Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso. Auspicia Realidad 2018. Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 como todos los días de 18 a 19 por Ecomedios AM1220. El programa donde usted escucha todas las voces. Y estamos aquí esperando a Juanpi, que como no anda al subtea, está llegando tarde. ¿Por qué no anda al subtea? Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Que los subtees no tengan problemas, que no anden, que corten. Que no funcione. Y que no sabés por qué, que eso es lo peor, porque paran y no saben por qué. Eso es lo raro, pero lo raro es que la A justo se va a que pararon. Dicen problemas técnicos, y vos decís, ¿qué problemas técnicos no te dicen? Dicen, no, se tiró uno, se desmayó uno. Ay, no, qué raro. Es un error. Bueno, pero estamos aquí para... Sí, en una de esas. Encima, sí, tenés acá, nos dice el operador, que te podés meter en Twitter o en la página para ver lo que pasa, pero bueno, sabés que John Paul tuvo una... Llegó en el momento equivocado. Y bueno, y si viene manejando, como todavía no aprendió, le va a tardar más. ¿Cómo le estamos dando? No, está a 10 cuadras, dice que está llegando un 10 minutos. ¿Está a 10 cuadras? Ah, bueno. Entonces podemos empezar con el programa. Y empezamos, como todos los días, con el señor Roberto Manrique, para que nos cuente sus impresiones de lo que sucede en el mundo de la política. Roberto, te escuchamos. Cómo no, cómo no. Muchas gracias por darme el espacio. Y perdón a veces mis fracasos técnicos, pero mi generación técnicamente es muy torpe. Como saldo de la política aplicada por Macri hacia adentro y afuera de su partido y del gobierno, podemos decir que hacia afuera, como la vieja ecuación chequera o látigo, le va bastante bien. Ha captado a aquellos dirigentes pseudo-peronistas que anteponen su monedero a las necesidades de sus asociados, y son los gordos del sindicalismo, mal llamados. Y en el campo político, a aceptar parte de la agenda propuesta en la Cámara de Diputados, poder de aquellos sectores de la clase media progresistas, más volubles a los cantos de silenio del liberalismo mundial. Hacia adentro la cosa se le pone fea. La rebelión de los radicales, que gracias a su alianza con Macri se salvaron de la vergüenza de sacar menos votos que nunca, ahora se ven en el brete de que en pago a la caja de Macri, que le sirvió para mantener sus 600 intendencias a nivel nacional, deben aplaudir las medidas económicas antisociales y antiobreras del gobierno, y se les parte el partido por la bronca de la gente en su propia vestirpe. Cornejo, el líder visible del radicalismo, ya salió con los tapones de punta a rechazar negocios de Aranguren y otro niño mimado de Macri, en tranzas que lejos estaban de la equidad y salud del país y su rentabilidad. Alfonsín Jr. hace rato que despotrique y dice que no arma más lío por disciplina partidaria. Y el cotinocidia, ahora más visible, no ya como brujo entre las sombras, sino públicamente, parece que quiere recuperar el aliquidio prestigio del radicalismo y dejar de ser furgón de cola de los ceos que conducen con dureza el jefe de los amigos del mercado mundial, nuestro estimado presidente. Se suma a esta crisis interna la renuncia de Abad, un prestigioso funcionario de 73 años, que por ser honesto, casi toda su gestión, y no aceptar las últimas trapizondas que le ha propuesto en sociedad con sus pedacredores de AFIP, amigos del gobierno, no aceptó sus enjuagues y se fue, alegando que está bien y con quien quiere vivir su vida. En realidad, lo que no quería era avalar corrupción. Corolario, Macri con la ideología de que si me convierte lo hago y lo demás me importa un pito, para que me metímos total, sacrifica y sacrificará a cualquier miembro de su gabinete que se anime a cuestionar sus vaivénes de ida y vuelta de la acción política. Con lo cual, es un calco, pero con bigote, ¿no? De la viva de Kirchner, que no solo rajaba a los que se inundaban a desobedecerla, encima lo forreaba públicamente. O sea, es más de lo mismo, pero con mayor formalidad, como le enseñaron en su formación hipócritamente cristiana y católica, ya que su accionar contradice el Evangelio y desafía a la autoridad de Francisco, que insiste a proteger a los más pobres, y este presidente nos tiene con 7.000 pesos a los jubilados y a todos los viejos, y con un salario básico de miseria, que obliga a los jóvenes sin instrucción a delinquir y a veces hasta matar. Digamos que todo lo mismo. Los radicales deben explicarle a sus bases por qué están viviendo con escasez, salvo los punteros y sus pequeños chanchullos archiconocidos, y por qué los obligan a defender un gobierno que traiciona a los orígenes en la formación y la doctrina radical que conformaron Leandro Alemna y Poli Terigoyen, y en parte a Alfonsín, que su decencia le haría poner rojo de vergüenza ante las medidas económicas del gobierno. Para los jóvenes que llegan a esta película de la política nacional y no tienen la más pálida idea de la actuación de muchos figurones radicales de antaño, por no haber nacido, es aclaro que no son demasiado santos como cantan a veces, es aclaro que los radicales de 1955, después del golpe militar asesino de ese año, armaron comandos civiles para perseguir a peronistas y a austriosocialistas en los barrios, y que también durante el mandato de Perón, donde hubo un gobierno de muy buena situación para todos los trabajadores, pusieron bombas en la Plaza de Mayo, matando obreros manifestantes, y posteriormente, después del golpe militar, prestaron sus mejores hombres, preclaros y con títulos, para alular la constitución de 1949, que sancionaba con fuerza de ley y dentro de la nueva constitución, nuestra independencia económica, social y política de cualquier potencia mundial. Bueno, pero este tema es muy largo, lo desarrollaré cuando sea un momento oportuno, o sea, que cuando mientan públicamente, les caeré con todo el peso de la visión histórica de lo sucedido, para que dejen de engañar a las jóvenes generaciones, que cuando hoy les inculcan que tienen que ser republicanos, están diciendo, este es el modelo, compren esto, o si no, quédense afuera del reparto. Hasta acá el comentario del día. Roberto, muchas gracias. Un abrazo, y nos reencontramos mañana. Bueno, cómo no, cuando quieras. Hasta luego. Y continuamos con otro tema. Pasamos, cambiamos la página completamente, o nos quedamos... Hoy vamos con la presencia femenina. Sí. Vamos a tener a la periodista judicial, la señora en vivo. Señorita. Señorita, me mataste. Porque es un título nobiliario. Ay, no, por favor. ¿Qué nobiliario? Es un título para una reina. Ah, bueno. Mirá cómo arregló. Es que es así, yo soy antiguo. Yo uso los viejos títulos nobiliarios. Ayer me dijeron señora y dije, no, no puedo creerlo. No le quité años a su vida. Sí, sí. Y bueno, una persona educada. Espera, ¿qué te dijo eso? ¿Me mató? No, no, te mató. Sí. A partir de qué edad... Te distinguió, te dio distinción. A partir de qué edad se le dice señora a las mujeres. No, no tiene que verle edad. No, no, no. Tiene que ver con que vos le des... Respeto. ...su lugar como persona de respeto. A mí también me parece raro cuando me dicen señor, porque por ahí hablo por teléfono y se ve que tengo la voz de alguien que dice... De locutor. Bueno, señor. Y yo tipo, pero señor, pero me pasa desde hace bastante. Lo que pasa es que esas formas de respeto se han perdido. Sí, tal cual. Habría que recuperar. Venía un laburante en los barrios y tenían costumbre que a un tipo como mi abuelo, pero mi abuelo era joven y cuando yo nací mi abuelo tenía 45 años. Ah, muy joven. Era muy joven. Sí. Y venían los del barrio, el verdulero, el panadero, el diarero, y le decían, Don Diego, ¿viste? Ah, Don. Don, Don. Bueno, Don también se usaba mucho, sí. Es un formalismo, un modismo de darte prestigio. Don. Está bien. Voy a aceptar el señor entonces. Y una buena explicación. Un poco mejor, sí. Tuvimos una gran... Sí, la verdad que sí, una gran entrada. Y ahora vamos a meternos en todo lo que sucede en las partes judiciales. En el mundo judicial. Bueno, en primer lugar, hoy empezó el año, por así decirlo, judicial con el discurso del presidente de la Corte, Lorenzetti. Escuché un poquito. Escuchó un poquito. ¿Qué le pareció? Y lo poco que escuché, porque estaba escribiendo en la computadora y tenía el televisor prendido al lado, o sea que muchos no escuchaban. Dijo cosas que me parecieron correctas. Sí, atinadas. Sí. Para el momento. Fue autocrítico. Autocrítico. Planteó la autocrítica. Así es. Y llamando a la justicia a... A que trabajen mejor. A trabajar y a razonar las leyes, no aplicarlas con los ojos tapados. Sí, a tener mayor contacto también con... y mayores respuestas para con la sociedad. Autocrítica para con el Poder Judicial y modificaciones, reformas que ya van de la mano de las reformas que quería hacer Garabano con ese programa de Justicia 2020. Garabano también estuvo... Ese nombre raro, como una promoción, manda Justicia el 2020. Sí, Justicia, sí. Pero por el 2020. El programa, sí, exacto, debe ser por eso. Y que muchas de las cosas que dijo chocan con la ideología de Zaffaroni. Sí. ¿Son amigos? Zaffaroni y Lorenzetti, ¿no? No creo. No creo. ¿Simpatizan ideológicamente? Yo creo que en el Poder Judicial, por experiencia propia, es muy difícil la amistad. ¡Oh! Con tus colegas. ¡Qué bomba! Lo juro, lo juro. Jurista. Sí, sí, es difícil. Pero ideológicamente, sí, ¿no? Tienen cierto... No sé. ¿No? Si tienen... Ideológicamente, en política tal vez. Claro. Pero no en la metodología aplicar. O sea, lo de Zaffaroni es demasiado permisivo. Abolicionista. Es garantista. Ah, es garantista. ¿Viste? Pero es un tipo permisivo, porque los chorros tienen derechos humanos que la víctima no tiene. Y bueno, pero por lo... De acuerdo a la ideología de Zaffaroni. Pero por lo general... Y este, este hombre piensa distinto. Este hombre es muy político, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Este piensa que el delincuente tiene que tener el castigo que se merece y no tanto derechos humanos, ¿viste? Claro, Zaffaroni corre por el lado de los derechos humanos. Lo de Zetti no, es especialista en Derecho Civil, Derecho Ambiental. Zaffaroni por el lado de lo penal, sabe, muchísimos, escribió muchísimos manuales y libros. Yo creo que era abolicionista. Son, no. Zaffaroni. No, son dos corrientes distintas. Abolicionista quiere decir que quiere abolir la pena, o sea, la cárcel, la prisión. El sistema penal. El sistema penal. Exactamente. Pero no, en muchas entrevistas él explica que no, porque por lo general se cree eso de Zaffaroni. Y porque viste que lo tildan en todos lados, ya cuando se dan estos debates, bueno, intratable. Hay como un imaginario colectivo respecto de que es abolicionista. Pero bueno, nuevas reformas, se van a formar comisiones en donde se traten estas reformas. Se habló mucho del tema de extender los horarios, como todos sabemos, es de una y media, en realidad es de siete y media a una y media. La provincia de Buenos Aires es de ocho a dos del mediodía. Y en algunos lugares, por ejemplo en Rosario, es de siete a una del mediodía. Y los kites tienen otro horario, por ejemplo, creo que son de nueve a tres. Exactamente, sí, en la ciudad de Buenos Aires, sí, es un horario distinto, son seis horas. La idea es extender el horario de trabajo y Garabano y el gobierno están a favor de estas modificaciones. Todo lo que sea aumentar la productividad. Parece lógico, porque vos dependés de los juzgados, sobre todo cuando se cometen delitos. Y tenés que salir corriendo a buscar a un juez de turno que no lo encontrás por ningún lado ni a él ni al fiscal de turno. Entonces hasta que aparece el juez y el fiscal de turno, la policía está atada con pies y manos. Sí, la policía no tiene muchas facultades, como es lógico. Pero el tema del funcionamiento de los juzgados de turno, que son penales por lo general, funciona. O sea, todos están de turno en algún momento, sobre todo en la feria. Pero bueno, los penales es esencial para que el sistema funcione, para regular todo lo que pasa diariamente. Lo que vemos en la televisión, lo leemos en los diarios, todos los delitos que se cometen diaria. Pero diariamente, todos los días hay montones de delitos de distinto tipo. Sin contar además los accidentes que también necesitan de la intervención policial. Sí, de hecho. Ahora, lo de abolir las cárceles es tomado así de los pelos, no tiene ni pie ni cabeza, porque si no hay castigo, no hay delito. O sea, si a mí no me van a meter preso por un delito que cometí, me puedo dedicar a matar gente, violar, robar, total no voy a ir preso. Si se quiere castigar y quiere hacerse sin cárcel o quiere hacerse con cárcel, pero que por ahí que funcione como tendría que ser con una reinserción social. Exactamente. Sería un cambio cultural de años y años. Como la educación. Bueno, la idea, a ver, de la cárcel es una reinserción social. Reeducar. Reeducar, reinsertar socialmente. Esa es la idea, es una de las teorías. Todo muy lindo, pero las cárceles, como todos sabemos, es un estado deplorable, la Argentina ha recibido muchísimas denuncias y muchísimas sanciones económicas por el mal estado de las cárceles. Más de la mitad de los presos son gente que no tiene sentencia todavía. Con prisión preventiva, ese es otro tema puntual. Prisión preventiva que no puede durar más de tres meses, hay gente que hace años que está con prisión preventiva. Años. Y las cárceles están súper pobladas. Súper pobladas, en mal estado. No te cuento lo que son las de Brasil, te matás. Sí, el tema es súper complejo. Por eso me parece bastante atinado esto. Pero tenemos una cárcel vacía, prácticamente vacía. Tiene lugar para 400 presos, debe tener 20. Es la de San Luis, que es una cárcel modelo, pero como allá no hay chorros, hay nada más que crimen espacional. Entonces la mujer que mata al marido, el marido que mata a la mujer, el amante que mata al marido de la otra, de la que es esa amante. Pero chorro no hay. No, la verdad que no se... Bueno, pero San Luis tiene un funcionamiento bueno en la provincia. No, además han hecho una limpieza del código impresionante. De 4.000 leyes, sacaron las que eran obsoletas y no tenían sentido, y el código penal tiene nada más que 400 leyes. Es que, a ver, te sobra con el tema del código penal. Si lo aplicás bien, va a estar bien regulado, se va a poder sancionar a la persona que cometa el delito. Lo que pasa es que, como muchos casos, que hoy justo leía también el caso de Nadia, la chica que mataron. Sí. Explicaba en una de las notas que leí que había informes de penitenciarios que decían que estaba bien que se hiciera ya, se regulara la libertad condicional para el imputado de este caso, porque el hombre ya había violado, y sin embargo le recomendaban libertad condicional. Entonces ahí es cuando empieza a quebrarse, me parece, el sistema. Cuando se deciden esas decisiones, se toman esas decisiones por recomendaciones. Pero porque lo hacen con la letra fría de la ley. Entonces se cumplió tanto tiempo y tiene buen comportamiento. Tiene buena conducta, se había reinsertado en la educación, asistía a clases, estaba trabajando en peluquería el hombre. Pero eso puede ser todo caretearla, pero en el fondo seguís siendo un enfermo que vas a salir y... O sea, no te olvides que estos personajes son psicópatas. Claro, o sea, psicópatas de manual. Está vendiendo una cosa que no es. Son Alfredo Alcón, se merece llevarse de ley. Sí, el hombre en cuestión se llama Néstor Montiel. Se sospecha que asesinó a Nadia Arrieta. Ya salieron, hay muchísimas pruebas, huellas dactilares, videos, audios que le mandó a su pareja. Modus operandi, seguramente. Sí, exactamente, objetos que se fueron encontrando. La policía de La Bonaerense actuó súper bien, re rápido. Y por lo que se dice, ya el caso está casi cerrado. Fue abuso sexual, fue un femicidio que está regulado en el Código Penal desde hace unos años, incorporado por una modificación de una ley. Y está previsto la cadena perpetua porque es un agravante que sea femicidio, violencia de género contra la mujer. En estos días se va a tener que, van a tener que tomar la indagatoria. Y bueno, se irá viendo si surgen nuevas pruebas. Porque la verdad, en estos pocos días surgieron muchas. Y todos los indicios lo marcan a él. Es que además los que son reiterativos, tienen un patrón de cómo hacen las cosas. Por lo tanto, aunque no dejen la huella digital, les dejan su forma de trabajar, su modus operandi, ahí. Y vos decís, no puede ser otro que Mauricio. Porque esto lo hizo siempre Mauricio. Bueno, les cuento a los dos y a toda la audiencia. Él había recibido una sentencia condenatoria en el 2001 por robo agravado por el uso de armas, privación ilegal de la libertad agravada por violencia, abuso sexual agravado por el uso de armas, omicidio calificado por alegocía, reiterado en el grado de tentativa. Cuatro hechos, concurso. No es un tipo para dejarlo en libertad por buena conducta. Porque se portó bien en la cárcel. En la cárcel se porta bien porque hay otros que son más pesados que él. No. Sí. Cuatro hechos. Terrible. Cuando lo leía me quedé estupefacta. Son muchos delitos. Anota, tata. Pero bueno, en el 2001, cuando se dictó esa sentencia por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Morón, ¿qué pasaba? En ese momento no estaba estipulado el agravante del femicidio en el Código Penal. Recién en el 2012 se incorpora esa modificación del Código. Y no es retroactiva. ¿O sí? No. No, 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 no. No, porque yo, juez, te voy a juzgar con las leyes de ese momento a menos que haya una ley benigna posterior. Ah, verdad, cierto. Entonces, en ese momento no existía la ley, año 2012, o sea, muchos años después se sanciona, y fue juzgado por ese delito en ese momento con esa ley determinada. ¿Y cuánto tiempo? Hoy por hoy, agravante. ¿Cuánto tiempo? Tenía 18 años. ¿Y salió en...? Ya estaba con libertad condicional. Claro, es una cosa de loco. Lo que pasa es que tendría que haber un tribunal de penas como tienen los árbitros del fútbol, que cuando los jueces cometen un error de este tipo ya los empezaran a controlar y juzgar y decirle, tenés amarilla, la próxima es roja. ¿Viste? Porque no puede ser que cometan estos errores porque ellos piensan que no, pobre tipo, estuvo tanto tiempo preso, lo voy a dejar libertad. Leí todo lo que hizo antes de dejarlo suelto. No sé si será tampoco que lo vean como un pobre tipo porque la verdad de pobre no tiene nada, pero ese es el tema. Pero es lo que dice la letra que está escrita y entonces ellos dicen, bueno, acá dice... ¿Cumple esto? ¿Cumple lo otro? Que cumplió tantos tiempos, el buen comportamiento, puede salir en libertad. Y está dejando a un loco que va a volver a ser el mismo desastre que hizo antes, a reincidir. Parece ser que sucedió eso. Y sí, es que sucede cotidianamente. Si vos ves los hechos, es cotidiano. Salen en libertad y están... Vos fíjate, hubo ayer, creo que fue ayer, un asalto que mataron a una mujer en una de las provincias del interior. Y uno de ellos estaba en libertad condicional y con pulsera. Había conseguido anular y en el momento que estaban matando a la mujer, le empezó a funcionar la pulsera y por eso los agarraron. Lo acababan de dejar en libertad condicional para que fuera a prisión domiciliaria. Entonces, el error es haberle dejado en libertad condicional. Nunca pagan el precio, digamos, de esas decisiones los jueces. No, pero ahí, claro, el problema es que hay determinadas leyes que establecen después de determinado tiempo la libertad condicional. Es muy border, me parece, decir, bueno, no, no vas a salir, aunque la ley establezca que tenés un buen comportamiento, formás parte de... vas a clases, estás estudiando. Es muy complejo, me parece, limitar esa libertad condicional que, bueno, que está establecido así. La otra, bueno, es siempre modificar las leyes. Pero tenés un prontuario que te dice otra cosa, por lo menos antes de tomar la decisión con la letra fría de la ley, pegale una releída al prontuario de la persona que vas a dejar en libertad. Sí, siempre se tiene en cuenta y el tema de la reincidencia también se tiene en cuenta cuando el juez decide la sentencia. Bueno, ¿cómo es, Mara? ¿Todo bien? Te hago una pregunta antes de que redonde. Primero lo saludame, Carbone. Está ofendido, ya va a saludar. Sí, yo te he ofendido con la línea del subte. Y bueno, peleante con los metros delegados. ¿Qué pensás de este muchacho, el cacique... Ah, yo... El lonco... Sonis Wallace. ...apuche, que tiene nombre inglés. A ver. Que le dan la extradición a Chile, que es algo que él no quería... No, para nada. Para nada. Él ya estuvo preso en Maldivia cinco años por este mismo delito. ¿El delito cuál es? El delito se lo acusa de haber incendiado la casa de un puestero en Pisú, Pisué en enero del 2013. No quería la extradición, por eso también se amotinaron, por así decirlo, adelante del juzgado, parte de la comunidad mapuche. Fue todo un desastre. Bueno, evacuaron con gases para sacar a la gente. Ese fue el famoso puestero que dice que apuñaló a uno de los atacantes. No, no, no. Eso fue en 2013. Exactamente, es otro caso. No me parece que esté mal la extradición. El hecho se cometió en Chile, digamos. Y sí, lo están reclamando... ¿Y cómo terminó acá? Bueno... Acá terminó preso por otra causa. Hay un puentecito... Después lo están reclamando por otra causa. Hay un puentecito... No es muy difícil pasar, claro. Hay un puentecito bastante que uno pasa caminando, creo yo. Es más, hay puentecitos que no hay barrera. No digo, pero ¿qué vino? ¿Será acá? Está la senda de los mapuches en la cordillera de los Andes por donde pasaban los malones. Con 4x4. No, antes pasaban a caballo. Haylux y malón. Ahora pasaban con 4x4. El loco Haylux. Por ese delito habían otros tres imputados que ya fueron absueltos y solamente se condenó a una líder mapuche con una condena de 61 días de prisión por encubrimiento. Ahora falta a ver cómo resuelve la justicia chilena sobre esta imputación contra él. O sea, lo consideran a este que van a extraditar como el verdadero culpable. Por eso están pidiendo la extradición. Y tienen que extraditarlo. ¿Para juzgarlo? Sí, tienen que extraditarlo. Para juzgarlo. Y si él no quería que lo extraditaran por algo debe ser. ¿Por qué sabe que se le viene negra? Ya estuvo en esa cárcel. En Chile no te perdonan. Allá no hay tu tía. No se te ocurra hacer una manifestación y que los carabineros no te la perdonan. Qué áspero muchacho. Y es distinto. En ese sentido. No sé si mejor o peor. Yo digo que distinto. Acá pegan y después preguntan. Pero allá te pegan, preguntan y te vuelvan. No, no. Te pegan, preguntan y te pegan hasta que le respondés. Aunque le hayas respondido. Sí, qué te iba a decir. En realidad también el tema con John Eguala es que acá tiene mucho respaldo de agrupaciones sociales. Sí, tal cual. Muchísimo respaldo de agrupaciones sociales. De partidos políticos incluso, de Frente de Izquierda. Sí, Derechos Humanos, las organizaciones de Derechos Humanos. Tiene muchísimo respaldo que allá no los tienen a pesar de que la visita de Francisco se reunió con representantes de pueblos originarios y pidió que Chile vire sus políticas con respecto a ciertas comunidades como es el caso de los mapuches. Sucede que hay que diferenciar siempre, hay que traerlo a colación esto, que hay una muy, hay mucha diversidad entre lo que es el lonco, mapuche, John Eguala y su gente con el resto de la comunidad de mapuche. Sí, totalmente. Hay que meter todo en la misma bolsa, hay distinto el reclamo, hay distinto la finalidad. Y de la agrupación RAM que sería un... Sí, la agrupación RAM que en realidad es medio un invento mediático pero sí, hay otra... Pero sería como más contestataria, un brazo más... Reaccionario sería la verdad. Reaccionario, sí. Que en realidad el nombre de mapuche lo tomaron aquí en la Argentina en los momentos de los grandes malones en toda la zona donde se hizo después la zanja de Alsina pero en realidad son araucanos. Claro, exactamente. El nombre de mapuche es un nombre que adoptaron porque acá no eran bien vistos como araucanos. En el año 1870 cuando Carbone transmitía en vivo desde la campaña del desierto. No, las tribus de acá los odiaban a los araucanos. Sí, sí. Tendieron bastante enfrentamientos con los tehuelches. Es más, los indios locales pelearon junto a los soldados contra los araucanos. Los tehuelches. El sur. Los tehuelches, claro. ¿Dónde soy yo? Sí, sí. ¿Vos ahí tuviste algún antepasado que mandó una pelea? No, no, no. Pero los galeses cuando llegaron a Marín y a toda la zona de donde soy yo tuvieron como una... No tuvieron un encuentro violento con los tehuelches. No fue como nosotros... No, los tehuelches se enfrentaron con los araucanos con la gente del gran cacique, ¿cómo se llamaba? Se me borró, no, pero recién lo tenía, lo iba a decir y se me borró. Que se exilió y murió después en Chile, se fue de vuelta para allá. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y después seguimos con la movida tropical. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro. ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos esté con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAES. Sede en Moreno novecientos treinta y nueve primer piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar cuatrocientos treinta quinto piso. Auspicia Realidad dos mil dieciocho Los Inmortales una leyenda del sabor en Buenos Aires. El tío alemán me vino alcanzando porque no acordarme del nombre del cacique era Kalfukurá. Ah, bueno, bien. Y el de los tehuelche que lo enfrentó que peleó junto a los blancos de Villega que los blancos de Villega eran porque los jinetes de Villega estaban todos montados en caballos blancos. Los blancos Villegas son algo de Macri, ¿no? No, no, no. Este se refería a los caballos de Villega que, bueno, estos son un poco tienen que ver pero... La pampa húmeda por ahí, no. Los blancos de Villega eran por los animales blancos que tenía. Y el cacique que era el gran lonco de aquí de la Argentina era Catriel. Ah, qué memoria, por favor. Que también después fue la batalla del último malón donde Catriel con los blancos de Villega lo corrieron a Kalfukurá y lo sacaron a Chile. Y después Catriel actuó en la novela Más allá del horizonte interpretado por Osvaldo Laporte. No, ese era el cacique que me chupó un huevo. Así que hay una viuda hoy, carrones. Sí, hoy vamos a hablar de una viuda. ¿Y le hacemos la presentación? Le hacemos la presentación. Los Inmortales se presenta Historias de Hacer Ideol. Los Inmortales El sabor de Buenos Aires en todas sus sucursales. La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande. Acariciame el sueño el suave pormullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar ¿Y por qué Gardel? dirán ustedes. Por Gardel porque hoy vamos a recordar al querido y admirado Julio Jorge Nelson seudónimo Disak Rosofsky que nació en Buenos Aires el 27 de abril de 1913 y cambió su hebraico nombre por el seudónimo británico de Julio Jorge Nelson. El cachador ambiente del tango lo bautizó la viuda debido a que Nelson convirtió en culto el recuerdo del Gardel. Él lo llamó El bronce que sonríe y también aseguró que cada día canta mejor una frase que es absolutamente cierta Carlitos cada día canta mejor muchos sospechan que el rusito quería vivir de la memoria del sorsal otros sostenían que Gardel le debía en buena parte su perduración de hecho desde la muerte de Nelson la voz del comorocho del abasto fue desapareciendo de las radios argentinas salvo algún ocasional rebrote de aniversario la mayoría del pueblo ni siquiera lo reconocería hoy si lo oyera sobre todo al mejor Gardel al de su etapa culminante entre el 26 y el 28 así como no hubo otro Gardel tampoco hubo otro Julio Jorge Nelson fue un clásico de la radiofonía argentina Isaac era hijo de un zapatero se crió en Villacrespo su casa estaba en Triunvirato 225 dirección luego convertida en corriente en 4943 frente al Teatro Florencio Sánchez desde niño estuvo mezclado en el ambiente hidratal y en el incipiente mundo de la radio a los 14 años dijo no estudio más decisión quiso que el padre lo echara a la calle se vino para el centro trabajó en la compañía de Angelina Pagano junto a Rosa Rosa en Marcos Zúquer e Irma Córdoba y en los cafetangueros vio que las orquestas no tenían quien le anunciase al público los temas que ejecutaban a falta de animador o egocista alguno de los músicos anotaba con tiza el título en una pizarra y esto lo llevó a imaginar que podría haber un lugar para su labia la vinculación de su destino con Gardel comenzó en 1933 cuando por única vez lo presentó como speaker como se decía en aquella época en una actuación del artista en el Teatro Nacional en 1934 Nelson empezó a emitir por Radio Buenos Aires el programa Escuche esta noche a Gardel que intentaba mantener vivo el interés del público por un cantor que se había ausentado del país el 24 de junio del 35 llegó la noticia del accidente de Medellín traída por Francisco Canaro y José Razano y sorprende a Nelson en el café de los 36 Villares que lo remodelaron y ahora es una pizzería poco después por Radio Callao inaugurada en el escenario de ese año el locutor Carlos Sechetti comenzó a difundir una audición totalmente consagrada al Sorsal que Julio Jorge Nelson pasó a conducir en el 36 bautizándola el bronce que sonríe y el programa se mudó en el 44 a Radio Mitre y cada emisión diaria se iniciaba con Julio Jorge diciendo a través del tiempo y la distancia perdura su nombre como el más auténtico símbolo de nuestro arte menor Carlos Gardel el bronce que sonríe Nelson no olvidó el toque necrolófico pertinente en la creación de cualquier mito y cuando se repatriaron los restos de Carlitos llegados desde Colombia el 5 de febrero del 36 transmisió su programa desde la sepultura en el cementerio de Chacarita otra audición diaria que le dio popularidad fue el éxito de cada orquesta en Radio Callao y dirigió la pandilla Corazón un programa de niños actores para después pasar a Radio Mitre después a Rivadavia y conociendo el valor de las fórmulas rituales Nelson casi concluía cada programa con la misma despedida hasta mañana si Dios así lo permite quedó vivo su vida hizo que se uniera en 1936 con Margarita Ibarrola y Zurralde cuando ella tenía 17 años se separaron en el 45 dejando un hijo de 7 años Julio Carlos Cachito con los abuelos paternos el niño se colgó de su abuelo y ya no quiso soltarlo Margarita emigró a Brasil y se casó con un alemán y tuvo dos hijos y Julio Jorge siguió su vida se casó con Susana Carvallo una cantante de tango conocida como Susana Ocampo pero no duró más de un año y terminó en divorcio terminó muriendo asilado en la casa de su hijo en 1972 cuatro años antes de morir se instaló en la casa de Julio ya casado y con dos hijos y terminó falleciendo el 6 de marzo de 1976 Julio Jorge Nelson el hombre que hizo de Gardel toda su vida utilizando en todos sus programas de radio y por lo cual los tangueros lo bautizaron la viuda de Carlos Gardel Julio Jorge Nelson en el recuerdo presentó Los Inmortales leyenda del sabor en Buenos Aires y Marita creo que te quedó algo colgado que no dijiste todo lo que tenías que decir un pendiente me quedó bueno una novedad asignatura pendiente un tema favorito bueno sí me quedó pendiente un tema de redes sociales me encanta los Millenials por acá ¿viste? ¿pidió a alguien un matrimonio? no porque las sociales me comprometo me caso todo se publica en redes sociales si no se publica no pasa es así es una cosa así diríamos los Millenials pasa eso la verdad una cosa de la vieja gentileza queda antes en los diarios salía se casa Mara Noel con Mauricio nos están casando Chini los exitosos pens el otro día escuché una frase sobre las redes sociales que es algo así como que las redes sociales y todo lo que publicamos no dan espacio a que la gente nos extrañe es verdad porque estamos todo el tiempo mostrando lo que hacemos es verdad ¿a dónde estás? ya sabés a dónde está pero falta el face to face sí el cara a cara demasiado mensaje y poco contacto me parece es muy fría la cosa sí no va no va no va bueno por eso la noticia es que resolvieron el tribunal oral en lo criminal número 22 una condena especial ¿por qué especial? como el tribunal el 22 el loco en la niñera es verdad ¿por qué? porque una mujer atacó mediante calumnias injurias delitos del código penal regulados en el código a el marido de Ana Rosenfeld la abogada de los famosos ¿qué pasó? lo atacó ¿y por qué al marido y no a ella? ah no sé habría que preguntárselo a la denunciada ¿qué pasó? lo atacó por Twitter mediante una cuenta fake por Twitter por eso redes sociales mediante una cuenta falsa una cuenta fake descubrieron quién era la persona que atacaba el honor del hombre que se llama Marcelo Samuel Flidebski es muy difícil el apellido y lo que resolvió el tribunal fue dictaminar que tenía que hacer 150 horas en caritas para de alguna manera resarcir exactamente a la víctima pero están dejando precedentes ya hubo otra cosa parecida hace poco de esa mujer que atacó a su marido y reconoció que era ella por eso sí la verdad es que están sentando precedentes este tribunal sentó un precedente respecto del delito de calumnias injurias mediante una cuenta falsa en las redes sociales bueno buenísimo Mara la verdad que todo completo a lo largo de todo el programa todo muy a cuidarse con los tuiter a cuidarse mucho con tuiter ojo con lo que ponen hoy a la mañana mientras estábamos trabajando con el señor Chini tuvimos el placer de asistir a la presentación del proyecto del aborto seguro legal y gratuito en el congreso y una de las oradoras principales fue la diputada de frente de izquierda de los trabajadores Romina del Pla que en este momento está alegre con nosotros Romina muy buenas tardes no está alegre con nosotros vamos a tener que volver a la vida bueno no pasa nada mientras tanto continuemos con ese tema porque es importante que se siente precedente porque como los medios electrónicos el facebook el twitter todas estas redes sociales no están legisladas exactamente entonces no está legislada y hay perfiles truchos está lleno de gente que vos abrís y las fotos no son de ellos o roban información de otras cuentas o roban información de otras cuentas y se hacen pasar por otro ponen las fotos tuyas mías de ella se hacen pasar por vos y resulta que no tienen ninguna biografía no hay lugar de trabajo no hay lugar de residencia no hay un email no hay nada entonces es importante que se pueda legislar y que vaya quedando precedente que se pueda actuar judicialmente contra este tipo de personas claro es que hay lagunas judiciales ese es el problema hoy la jurisprudencia digamos de los casos que van apareciendo son la única guía que hay exactamente sí porque recién en el código penal se incorporó por el delito de Brum ya estamos bueno estamos conectados con la diputada estamos con la diputada Romina de Plá que hoy fue una de las principales oradoras de la presentación del proyecto de aborto Romina ¿cómo estás? hola ¿qué tal? buenas tardes muy buenas tardes bueno la verdad que asistimos digitalmente al debate que se transmitió por muchas cuentas de periodismo independiente y nos pareció muy interesante la mayoría de los oradores y vos tuviste un discurso muy categórico en el cual recuerdo y corregime si es que no estoy citándote al pie de la letra y dijiste ya estamos bien con el tema del debate necesitamos que la ley se aprueba ¿cuál es tu posición con respecto a esto y si pensás que el debate va a llevar a algún buen puerto o realmente es una forma de ganar tiempo ¿cuál es tu posición con respecto a esto? bueno mirá yo creo que lo que no tenemos que hacer es dejar en la movilización popular que es lo que ha provocado que estemos en esta situación inédita que estamos hoy porque realmente la jornada de hoy es la expresión de una nueva situación que se venía manifestando en el aumento de las movilizaciones del movimiento de mujeres en el aumento de la aprobación social en materia de una posición favorable hacia el aborto legal y bueno la presentación del proyecto con 71 firmas es digamos de algún modo la traducción de ese proceso de movilización y también de algún modo es lo que arranca el compromiso de que esto se debata en el Congreso Nacional ¿no? pero yo entiendo que al oficialismo no se le escapó que íbamos a hacer tratar el proyecto a como sea y entonces interviene también para condicionar la forma del debate los ritmos e incluso en el llamado de Macri a votar y a debatir de acuerdo a la conciencia propia justamente es un llamado a la no aprobación al proyecto porque un proyecto que aborda un problema tan profundo de la salud pública no solo del derecho de la mujer a decir sobre su propio cuerpo que ya de por sí sería suficiente motivo sino el tema de la salud pública que implica que hoy se hagan entre 400.000 y 500.000 abortos al año y esto es lo que coloca que el debate no es aborto sí aborto no el debate es aborto clandestino con la muerte de mujeres con las mutilaciones y las consecuencias irreparables con el negociado que significa el aborto este seguro entre comillas pero clandestino para las mujeres que lo pueden pagar pero lo que significa para la mujer pobre para la trabajadora para la la trabajadora en negro precarizada que ni siquiera tiene el derecho a la proyección de una maternidad plena lo que significa la ignominia del aborto clandestino también como mecanismo de disciplinamiento social entre eso o aborto legal segundo gratuito anticoncepción gratuita garantizada y educación sexual creo que en este punto el debate es muy claro y por eso no se trata del debate porque tampoco me van a venir a contar que el intercambio y esta idea de que se escuchen todas las voces y demás es la resolución del problema acá se vino escuchando una sola voz todo este tiempo hace muchos años y que nos ha llevado a esta condición que es la voz de la iglesia de los curantismos de los que imponen por encima de los derechos sus propios criterios para el funcionamiento social bueno y hay que pasar a la aprobación del aborto legal tubo gratuito no solo porque hay una mayoría de la sociedad que está a favor esto se demuestra en cuanto a encuesta quieran hacer sino también se demuestra en la necesidad social de terminar con el aborto clandestino Romina te habla Mara Recio tengo una pregunta vos crees que con este impulso de ley de la interrupción del embarazo y saliendo en los medios y abriendo el debate llega a más lugares a rincones que quizás las personas no tienen el acceso a la información tan fácil y el acceso a decir bueno puedo elegir si yo creo que obviamente colocar el tema en agenda lo ha colocado la propia movilización popular el movimiento de mujeres no esto no es de ahora esto viene creciendo en los últimos años y sobre todo en los últimos meses y recordemos que antes de este digamos de esta decisión de la campaña nacional junto a las diputadas y diputados de hacer que este año el proyecto se trata como sea esto vino precedido por este inmenso reclamo que se instaló en los medios masivos antes de esta habilitación entre comillas del debate por parte del oficialismo ¿no? y esto es lo que refleja esa creciente aprobación social es lo que refleja que hay una maduración en la sociedad también para avanzar en este debate que justamente tenemos que ponerle un límite no solo al aborto clandestino sino también a todas las consecuencias que significa para la salud pública que no haya campañas de anticoncepción que no que no haya educación y esto lo vemos en otros en otros indicadores aquí no se el aborto y los embarazos no deseados se trata por ejemplo de las enfermedades de transmisión sexual que no paran de crecer en contagio porque justamente se han discontinuado todos los planes de entrega de preservativos se han discontinuado las campañas de educación en relación al uso del preservativo para evitar estas enfermedades por lo tanto tenemos daños muy 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 claros hacia la salud pública ¿no? Diputada ¿cómo ven del apoyo parcial de los legisladores oficialistas? ¿hay bastantes legisladores del oficialismo que apoyen esta ley? Hay muchos legisladores hay muchas legisladoras y legisladores radicales especialmente no todos pero ellos vienen siendo parte del proyecto firmantes una buena cantidad hace tiempo hay mucho menos del PRO lógicamente sin embargo hay algunas figuras notorias como Hipovejky que está al frente de la comisión de legislación general por donde tendría que empezar el debate y ser la comisión cabecera bueno que hoy de hecho estuvo en la audiencia y se comprometió a darle tratamiento rápido al proyecto en un plenario de comisiones si se mostró a favor también si si él es el quinto firmante del proyecto bueno eso es auspicioso esperemos que esta postura que tienen ciertos diputados del oficialismo sea un efecto catarata para el resto de los diputados que tal vez no sepan obviamente ya sabemos que hay algunos sujetos o sujetas que tienen el voto puesto como es el caso de carrió corta si me escuchas si romina me escuchas hola no escuché la pregunta ahora los escucho pero no escuché la pregunta no por ejemplo tenemos el caso de carrió que carrió a los 10 minutos que macri habló de divertir el tema ya se manifestó en contra hay algún otro diputado que tenga mucho arrastre que se haya manifestado en contra que ustedes sepan mira en realidad el problema es que hay algunos que creen que pueden seguir atropellando a medio mundo de hecho Elisa Carrió intentó reclamar que se retire el proyecto en respeto a sus creencias que barbaridad por favor sus creencias oscurantistas son las que sostienen el aborto clandestino son las que sostienen el negociado del aborto para las mujeres que lo pueden pagar hay que terminar con la hipocresía de los que dicen que defienden la vida y después no les alcanza la velocidad para llegar a las clínicas aborteras para pagar los abortos a hijas mujeres amantes etc sin ningún límite por favor Y los legisladores del interior que generalmente son mucho más tradicionalistas aferrados a tradiciones antiguas ¿cómo reaccionan con este tema? Bueno justamente acá el problema es que hay que hay que colocar un condicionamiento al Congreso por eso la movilización popular tiene que ser muy firme por eso el 8M la movilización que va en el marco del paro internacional está encabezada por este reclamo del aborto llega el seguro gratuito y en este punto no hay que no hay que bajar para nada la movilización hay que condicionar a los legisladores a funcionar y a votar de acuerdo a lo que se impone como una necesidad social no como creencias individuales postulados individuales ni mucho menos intereses particulares como los de la iglesia que van en contra de la necesidad y de la salud pública bueno Romina te hago la última muy cortida porque ya nos vamos ¿cuánto tiempo estimás vos que sería algo prudencial para que se trate? ya sé que vos tu intención es que se trate ya pero ¿ustedes con qué tiempo piensan que estaría bien como para decir ok le damos este momento este tiempo de debate pero después vamos a votarlo? mira un tiempo de debate racional son dos meses no más que eso porque cualquier otra cosa da lugar a todo tipo de dilaciones de maniobras y demás perfecto bueno Romina agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros al aire y que tengas muy buena jornada muchas gracias buenas tardes a ustedes buenas tardes bueno Carbone no nos queda otra que ir cerrando el programa vamos cerrando rápidamente la verdad que bueno le pido disculpas a la audiencia por haber llegado tarde pero era una locura el centro estás perdonado estás perdonado ya se te perdonó Carbone me perdonó Carbone estamos bien Mana ¿te quedó algo por decir? no nada lo que le estaba por preguntar a Romina es esto que opinaba respecto del fallo preventivo del juez en lo contencioso administrativo Martín Furchi que le ordenó al gobierno porteño que la policía lleve identificaciones y que a su vez no usen balas de plomo en la marcha de mujeres del 8M muy positivo super positivo la identificación la tendrían que llevar todos los días no solamente en esta marcha tienen que llevar la chapa y la identificación con el nombre como es en todo el mundo vos vas a cualquier país del mundo te parás delante de un policía y le lees el nombre acá en el pecho tal cual bueno sabés también una duda cortita y ya nos vamos pero no sé si estará legislado también ahora se me ocurre como para preguntar a Romina el tema de cuando una mujer decide abortar el peso de la decisión de su pareja yo creo que tendría que ser nula en el caso que es la mujer la que lleva en su cuerpo y todo toda esa vida yo creo que ahí no tendría por eso te digo es algo privado pero digamos que estamos en una época en la que lo privado trasciende y ya es político yo creo que vamos a tener dos meses para sacarnos las dudas porque se viene un debate y está bueno que la gente más allegada del proyecto piense que dos meses es un tiempo prudencial porque eso nos va a dar 60 días como para que todos revoliemos nuestras dudas las saquemos al sol y no nos persigamos con como decía ellos curantismo y hagamos el mea culpa también porque todos tenemos algún muerto en el placar yo me pregunto que votará Scioli después de todo lo que se supone no sé ay Marita ay Dios no sé que votará Scioli ahí nuestro operador hace un gesto extraño con el voto nos vamos nos vamos y les quiero dejar una frase para que piensen hasta mañana la dijo Friedrich Hasek un gran filósofo alemán que dijo la misión compulsiva de dinero de los gobiernos no tiene su origen en el beneficio para el pueblo sino unísicamente en el deseo de aumentar los poderes coercitivos del Estado se las dejo para que piensen nos reencontramos mañana aquí en Ecomedios AM1220 con esto que hemos dado en llamar realidad 2018 será hasta mañana y que Dios los bendiga auspiciaron este programa ¿querés tu casa? ¿querés tu auto? ¿querés tu moto? formá parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en Facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAIS sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales una leyenda del sabor en Buenos Aires Buy Letters ¡Suscríbete algo